Es necesario amor, que me concedas un segundo solamente, para que no haya malas interpretaciones. Es necesario amor, que me concedas un segundo tu atención, y que sepas que estoy desesperado, cuando no vienes, cuando no vienes, amor. Hace ya tiempo que no dices que me amas, que a ti ese detalle tu amar se te pasaba, por eso quiero que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo, acompañando nuestras vidas, es necesario que lo digas, es necesario que lo digas, solo siento que la piel no temas, yo jamás te dejaría, aunque ha sido siempre, lo más o menos que hay en mí. Amor Que hablemos claro, que me concedas un segundo tu atención. Hay algo, acompañando nuestras vidas, es necesario que lo digas, solo siento que la piel no temas, yo jamás te dejaría, aunque ha sido siempre, lo más o menos que hay en mí. Amor